El adiós del mar Dejándome aquí con mi soledad Cambió mi alegría, mi felicidad Por pena, angustia y dolor Vivo muy cerca del mar Y con ostinación la busco sin cesar Es tan grande mi penar Que cual tenue visión la he visto aparecer El adiós del mar De mil arrancó, de mil ocultó En su inmensidad Si ya la he perdido ¿Por qué sufrirí más Cuando el mar me la quitó? ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo muy cerca del mar Y con ostinación la busco sin cesar Es tan grande mi penar Que cual tenue visión la he visto aparecer El adiós del mar De mil arrancó, de mil ocultó En su inmensidad Si ya la he perdido Si ya la he perdido ¿Por qué sufrirí más Cuando el mar me la quitó? O el adiós, el adiós O el adiós De tu pena Déjame decirte que hace mucho tiempo Te llevo clavada en mi corazón Y si te miento Dios puede darme su maldición Lágrimas dulces Bebí de tus ojos Aquella mañana en que te di mi amor Hoy en tus ojos ya no hay alegría Dime vida mía ¿Cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos Tus ojos tan tristes Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus púcilas Y las heridas De tu pena Lágrimas dulces Lágrimas dulces Bebí de tus ojos Aquella mañana en que te di mi amor Hoy en tus ojos ya no hay alegría Dime vida mía ¿Cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos Tus ojos tan tristes Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus púcilas Y las heridas De tu pena Un saludo Sonrisas de son El labio de mujer Preludios de amor Y en sueños de placer Sonrisas de son Secretos del querer Y cantos de ilusión El labio de mujer Sonrisas de son De amor Yo guardo en mi corazón Sonrisas se dejaron en mi alma La ilusión más bella de las cosas Ya soñaba Sonrisas de amor Yo guardo en mi corazón Sonrisas llenas de pasión Del labio que ya nunca olvidaré Del labio que nunca en mi vida olvidaré Sonrisas de son Sonrisas luchas de amor Yo guardo en mi corazón Esta versión de Granadina con arreglo especial del mismo Yoni Se acompaña a la Villos Caracas Boy ¡Vale! Adiós Granada, Granada mía Ya no volveré a verte más en la vida Y me da pena Vivir lejos de tu vega El sitio donde reposa El cuerpo de mi morena ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? La negra pola me dijo que se va pa' Bogotá Pues quiere bailar el porro que es un ritmo sin igual ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? La negra pola me deja pa' Barranquilla se va Pues quiere bailar la cumbia que le da pa' chogar ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? A la negrita le gusta bañonato pa' bailar Se va para cincelejo para así poder gozar ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? Mi corazón está triste se acabó ya mi alegría Se va la negra pola que endulzó la vida mía ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? La negra pola me dijo que se va pa' Bogotá Pues quiere bailar el porro que es un rinco sin igual ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? La negra pola me deja pa' Barranquilla se va Pues quiere bailar la cumbia que le da pa' chogar No te vayas pa' Bogotá, negrita ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que se va? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.